Para nosotros de Frente de Izquierda fue una apertura que dejó muchos puntos que estaban reclamándose en la ciudad de Palpalá, que no se tocaron ni se mencionaron. Por empezar, el tema de la salud pública, de Hospital Goysela Gallardo, qué posición iba a tomar el municipio con todo el atropello que están recibiendo los trabajadores y también con el desguace que están llevando adelante. Así que ahora nosotros desde el Consejo impulsaremos algunos proyectos para ver si lo ponen en la agenda, porque no está en la agenda de ellos, como se pudo ver. Después otro tema que era muy sentido el año pasado, el tema de la agua de los blancos, que tampoco nombraron para nada. Así que, bueno, esas 40 familias de los blancos que van a seguir con el mismo problema este año. El aspecto rural quedó descartado, ¿no? Sí, prácticamente. Hay muchos reclamos que venían del año pasado. Por ahí dejó el potencial que se van a formar dos sitios, uno en Forestal y otro en el remate. Pero bueno, consideramos que, mirá, con solo llegar al remate, ¿cómo hacer para llegar? Toda la calle, la avenida, todo destrozado. Así que la ruta esa está pésima. No, no dijo nada de un plan integral, trabajar con provincia por el tema de la ruta, nada. Bueno, otro tema que para nosotros es muy importante. Tema de pase a planta o de pase a contrato de los trabajadores que hoy están trabajando con plan, que llevan más de 5, 6, 7 años algunos, que tenían la esperanza, ¿no? Que en este año, por lo menos el intendente, muestre su generosidad para con ellos, porque estuvieron en primera línea cuando fue la pandemia. Y bueno, un pase a contrato por lo menos esperaban. Se ve que tampoco está en la agenda, así que bueno, impulsaremos algún proyecto del Consejo Liberante para que lo pongan también en la agenda. Muchos anuncios, muchos números, muy poca autocrítica, porque hay algunos anuncios que se volvieron a realizar como el año pasado o incluso hace dos años atrás. Sí, sí, la verdad que sí. Hablaron, bueno, del casino, hablaron de... El parque lineal, la avenida África. El parque lineal, la África, que según ellos ya está la plata prácticamente aquí. Bueno, espero que cumplan. Espero que cumplan. Realmente nosotros somos críticos de que no se hagan la obra. Si no somos críticos, que faltan. No puede anunciar 15 cuadras en un año. El parque lineal necesita, o sea, 10 veces ese número, porque están muy, muy deterioradas todas las cuadras. ¿Se va a hacer alguna presentación desde el Consejo por el tema de la avenida Colón? ¿Pasó un año una obra que estaba prevista para cuatro meses? Bueno, otro tema, ¿no? La avenida Colón, no te la nombré. Quedó inconclusa, faltan terminadas dos cuadras. Es más, tenía doquín. Levantaron el adoquín y ahora quedó con ripio. Quedó mucho peor de lo que estaba. Y tampoco no dijo nada. Así que bueno, sí, ya. El año pasado pedí un pedido de informe por esa avenida. Hasta el día de hoy no lo contestaron.